NOOOOOO ¡No! Que golazo.. Noooo ¿Cómo, güey? ¿Cómo? ¿Qué está la verga, güey? ¿Qué te dije, hijo de este pinche insignia? No falla, cus. Es un mero pinche verga. Es Superman. ¿Cómo, vergas? Ya nomás, ¿qué perro? Mira cómo se metió. ¡Ah, perro! Put your body on the line, cusas. No, no, vete a la verga.